Hola amigos y amigas de FútbolPeruano.com La última fecha de la Liguilla Final de la Copa Perú Confirmó a ADT de Tarma como primer finalista Además, también a los cuatro clasificados a los playoffs Credit Cop San Cristóbal, Deportivo Maristas, Alfonso Garte y Los Caimanes Credit Cop medirá fuerzas con Maristas el lunes 22 de noviembre En el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Desde las 11 de la mañana Mientras que Alfonso Garte hará lo propio con Los Caimanes en el mismo escenario Pero a las 2 de la tarde Los ganadores de estas llaves se enfrentarán el jueves 25 de noviembre Para definir al segundo finalista de la Copa Perú Posteriormente, el vencedor se verá las caras con ADT el día 29 de noviembre Siempre en el recinto San Marquino En busca del ascenso a la máxima categoría del fútbol nacional Es preciso recordar que de los 5 clubes que siguen con vida en el torneo del fútbol macho Dos tienen pasado en primera división ADT lo hizo durante 12 temporadas Entre 1980 y 1991 Mientras que Alfonso Garte Durante 18 años Entre 1974 y 1991 Subtitulado por Vinaret Gracias.